Saludos mi gente, ya tu sabes, gracias, muchas gracias por apoyar Este es el segundo vlog, estamos aquí, vamos ahora de camino para Nubelfort Nubelfort, Massachusetts, que vamos para donde el pana mío Pucho Ustedes lo van a conocer, personaje bien gracioso, bien cómico para mí Es un amigo a fuego, una persona cómica, súper cómica Vamos de camino a Nubelfort, así va a empezar este vlog Voy a buscar unas localizaciones para filmar unos videos Muchos de ustedes que no saben, que están metiéndose en el vlog Están viendo esto que estoy haciendo Mucho me conocen por Wyson el Papa Upa Yo antes hacía música con Avian, que era un dúo Wyson y Avian Por ahí tienen que ver si se buscan en Youtube Tienen por ahí un par de música de nosotros por RGA Ya no soy cantante, estoy ahora metido más en la faceta de productor Produciéndole a Ruby Joel, Gero, artistas independientes como Mr. Brigante Yo soy número de artistas más que así de la cabeza, de la mente Pues se me hace un poquito difícil porque tengo la mente a una cosa y ahora tengo otra Entonces también hago videos musicales Con este mismo canal, ahí se meten en este mismo canal, pueden ver los videos que yo he hecho No están todos porque he estado, usualmente cuando sacamos un video pues yo se lo paso al artista Y el artista lo sube en su canal y ellos cogen la primicia y que se yo Pero nada, eso es lo que estamos haciendo Pero ahora me estoy dedicando a producir, estoy más enfocado en lo que es la área de producción Producción musical, montando discos, montando mixtape, montando, mezclando, masterizando Haciendo toda la magia, aquí me están tirando los muchachos Pero nada muchachos, ustedes saben, para no darle mucha lata Los que me conocen saben que yo hablo hasta por los codos, hasta durmiendo hablo Por eso me dijeron, Wyson, zúmbate, zúmbate a hacerle un vlog Zúmbate a hacerle un vlog porque tú eres cómico No sé lo que hay en cómico en mí, a lo mejor de la forma que yo hablo Y como digo a las cosas, no sé, en verdad no sé Ustedes me dirán, ustedes son los que están viendo este vlog Nada, normal, gracias por apoyar este vlog Vamos de camino para Novelford Y allá estábamos viendo toda la jugada Ustedes saben como es, so wey Y allá estábamos viendo la jugada Y allá estábamos viendo la jugada Bueno mi gente, aquí llegamos Nuestro pana Apucho y Sander Estamos ahí, ya tú sabes, ready Vamos ready para grabar Haciendo un rato con los charlatanes estos Estamos aquí en Rosalinda Fashion Nuestro pana Sander Sander, dile ahí las redes sociales tuyas Para que la gente las vean Bueno pues Google, este Google es Facebook Instagram Todo Sander de Black Angels En Instagram es Sander underscore Sander underscore underscore de Black Angels Él ni sabe sus redes sociales Ya tú sabes Ya las pongo abajo Ya las pongo abajo para que la gente las vea Sander de Black Angels por todos lados El día de día aparece Tú lo piensas mucho Tú lo piensas mucho Y tú hay que decirlo rápido Y por qué lo vas a pensar Si son tus redes Tú tienes que saber Eso de memoria Ok, hazme la pregunta Empezó otra vez Ya, ya Tú se vas así Esto es cruz No te vas para el carajo Eso no lo vas ¿Qué no lo vas? ¿Qué no lo vas? No lo vas así Miren ¿Cómo tú te crees? Te estoy haciendo una película Yo te estoy haciendo una película Acción Él se cree que esto es Steven Pilber Acorda que yo también voy a grabar Eso no es nada Graba No voy a grabar Dale, dale, dale Deal, deal ¿Y tú digas qué? Tus redes sociales lindos Pon las redes sociales En Facebook Pucho Nieves Pucho Nieves En un grupo Y de una vez te va a salir mi página Y este gran Pucho Promotion Pucho Nieves también El hombre tiene los blogs de él también Que viene por ahí Sí Es abajo en la descripción Voy a dejar toda la información Sí, Pucho Pucho, pongan Pucho otra vez Y ahí van a salir los El blog mío Pucho otra vez Si no lo consiguen No se preocupen Abajo en la descripción Voy a poner toda la información Bueno, mi gente Estamos aquí en la oficinita De Pucho Pucho aquí encendido Pucho, dite algo Dite algo Estamos ready Vamos a salir a la hora A llevar a nuestro amigo Wison A comer Cabrito Vamos a comer cabrito ¿No te gusta el cabrito? ¿No te gusta el cabrito? Seguro que sí, muchachos Pues ya, vamos a comer cabrito Y de ahí Vamos a salir para la playa Mi hermano Y para enseñarle a Wison Que él vino para acá A chequear unas áreas Para tomar video Eso vamos a enseñarle ¿Verdad Wison? Eso es, seguro Vamos a chequear unas localizaciones Ahí de Para unos video Que estoy planificando Anda a Pirti por ahí Que Sander ya mismo Se va de aquí Para cantar Para un show que tiene Y nada, normal Vamos por ahí Este, el Puchín El Puchín me invito a comer Vamos allá Que lo sea todos los días Mi gente Tengo que aprovecharlo Estas cosas así No se dan nunca Pero mi gente Sander 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 Oconvex Vamos mi gente Estamos ready Sander se va a cantar hoy Se va para un show Si, va para con Erico ahora Eso es Eso es Para los chavos Viste, viste Así que es bueno tener empleado Que el empleado le paga el jefe Y no es jefe el empleado Mira, mira, mira Está muy pegado Está muy pegado Está con los haquitos A ver, oye, este Ya usted sabe Bueno, mi gente Estamos aquí Vamos de caminito Ahora vamos de camino ¿Para dónde tú dices que ibas? Para un restaurante dominicano Aquí en la ciudad Donde voy a poner dominicano Vamos a probar Vamos a comer mangú Si se escucho Mangú Mofongo Tú dices dominicano Tú dices un restaurante dominicano Es como comida boricua Cuando el dominicano Dicen que estarán boricua Es como comer dominicano Comunidad dominica Me dice Pucho Que yo no soy de aquí Aquí la Oye, me pico el inglés Viste Es una jodienda en patines Bueno, mi gente Estamos aquí de caminito Llegamos al sitio Pucho, díselo ahí Llegamos al restaurante Se llama Apache Yo no soy muy bueno con los nombres Se llama Apache Son varios restaurantes Que hay aquí En la ciudad de New York Este es uno Muy bueno La comida súper bien buena Y baratita Eso es lo que estamos conmigo El tipo, a veras El tipo, a veras Espera, te vas a decir Espera, te vas a decir Espera, te vas a decir Yo no me traigo en la hambre Así que vamos para arriba Eso es El tipo que me iba a comer Dice Bueno, mi gente Estamos aquí de caminito Para que vean que el pueblo de Nubelford Es un pueblo donde hay muchos hispanos Y aquí el hispano Siempre hay que apoyarlo Mi gente Y estamos aquí de caminito Para el sitio Se llama Apache Y estamos mirando a Michael Jackson De espalda Que no jodan Pero nada Estamos activos ¿Qué quiere salado? ¿De papa? ¿Usted quiere espagueti? Eh... Tenga dentro ¿Mangú? Un poquito de mangú Que rico se ve ese mangú ¿Quieres cebollita mi amor? Sí Y rompimos la dieta Bueno, mi gente Estamos aquí Dándole la comida Bueno, mi gente Aquí Con el cumbete Alimentando Para los que le esperan Un oído Eso, eh Vamos a que activo Dándole duro a esto Un chico ¡Win! 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 Este Y Estamos aquí comiendo Bueno, mi gente Estamos aquí de caminito Estamos en La playa de Nubelford ¿Verdad está la playa? La playa, mía La playa de Pucho Allá atrás se ve el morro El morro Yo le digo el morro Pucho le dice el morro Se quedó el morro Sí, sí Esto es el Nubelford, Massachusetts Este es un castillo similar al morro Pero es un poquito distinto ¿Tú sabes lo que vamos a hacer? Ahorita vamos a ir para allá Y vamos a leer bien lo que dice Sí, sí Para saber lo que es Para saber Yo le tiro fotos Ni güey Yo lo pongo aquí Para la gente sepa Se le dice el morro El que es boricua lo ve Lo va a comprar con el morro Porque parece el morro Y está frente a una playa Tienen tanques de... ¿Cómo es? Los tanques Yo los cojo también Tiene de todo un poquito Ustedes saben Estamos aquí visitando Y chequeando la jugada ¿Y tú sabes qué? A los boricuos que nacen aquí En Nubelford Yo les digo Nubelford También Nubelford Ahí está Estamos aquí Yo voy a coger un view Para que ustedes vean Más o menos Cómo se ve la playa Algo bien chévere De verdad que esto está nítido Para venir con la familia Sitio bien familiar Hay parque Para los niños Hay de todo Que ustedes saben Bueno mi gente Estamos aquí de caminito Estamos llegando A Pucho Se le están cayendo Los millones en el piso Los millones Estamos de caminito Estamos en contra del sol Porque mira Mira el sol Como se hace el rubio El sol No se ve nada Bueno anyway Estamos de caminito Me está diciendo Pucho Que en el sitio ese Que vamos ahora A Pucho Si en ese sitio Que vamos ahora Supuestamente Hay fantasma Es un sitio Que era como Dicen supuestamente Es una cárcel Que era una cárcel Tengo que buscar Un poquito más información Pero eso es lo que yo he escuchado Y también que ahí Supuestamente Se meten los brujos A hacer cosas zapánicas Y Ahora Pucho De Bici Sander Como siempre estoy con Sander Este Wison ahora No se vaya a asustar Ahora que vaya a entrar Allá adentro No Dicen Pucho Aquí fantasma Yo espero que Que salga Con fantasma Fantasma Y dicen que también Tienen unas culebras Como las de Brasil Si Si grande Como se dice Alaconda Alaconda Vamos a ver Bueno Vamos a ver Pucho dice Que 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 Pucho Este Como se le dice Este Que Que Pucho 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 Si hay una fantasma Por lo menos Si hay una fantasma Linda Estamos bien Ah no Ahí está bien La filmamos Para el video Vamos a ver Que sea fea Si se fue Se firma También Ahí salió Una Ya Salen Fantasma Bueno Bueno Mi gente Acabamos Escuchando Un grito Aquí Nosotros Nos asustamos Pensábamos Que era el fantasma Pero en verdad Era alguien Que estaba gritando Allí Y parece que Le tiraron Un cangrejo Algo encima Y la tipa Ve un brinco Y abrí los ojos Así Y abrí los ojos Así Yo no sé Parece que le tiene miedo A los cangrejos El tipo parece Que le está Dándole Señándole A los animales De la playa ¿Tiene miedo A los cangrejos O está tratando A coger La cangreja Yo no sé Eso no se sabe Vamos de caminito Para allá Bueno mi gente Estamos aquí En el sitio Estamos aquí Llegamos al sitio Aquí Donde dice Pucho que hay fantasma Vamos a decir Verdad También eso sí Hay unos grafitis A la gente Que le gusta Los grafitis Es que hay unos grafitis De verdad Que están nice Pero entre más Profundo te metas Más adentro Los grafitis Están más brutales Este guay son Yo voy a checar Yo voy a checar Seguro Vamos para allá Para eso vinimos Vamos a ver Vamos a ver Que pasa Vamos a checar La jugada A ver si no le da miedo No aquí Ni miedo Papi Espera Yo no le tengo miedo A los muertos Le tengo miedo A los vivos Pero nada Estamos chequeando Aquí Para checar la jugada Que supuestamente Aquí hay unas escenas brutales Para hacer videos Eso es lo que estoy buscando Vamos a llegar Más chica Me voy ya aquí Más chica Más chica Pero miras Más chica Fluso Más chica Más chica Más chica Más chica AstraZeneca Más chica Mira, mira, mira Ya empezaron los ruidos Más chica Ya está Que tan idios Aquí Esto se ve hijo de puta y aquí sale la humedad si la humedad se siente para allá abajo se puede ver que necesitamos una luz eso fue para abajo la cárcel como dice bucho esto no se me cosquille si me desparezco ya sabes si se desaparece este bucho desafiando la naturaleza bucho bueno mi gente acabamos de verla aquí, nos vimos fantasmas, nos vimos un par de gente dando gritos y nada se ve cabrón esto, está duro, está bien cabrón esto en verdad esto está bufiao, bombido musical esto no tiene precio esto aquí y nos entramos profundamente porque vivimos más que nosotros dos y vivimos más gente y más luces se puede hacerle un invento aquí chévere pero nada ustedes saben ya estamos aquí bro, mala mía que estoy mirando para allá, la baja que estoy tratando de mirar si tú estás enfocado o no porque la tengo en la cámara manual, pero pucho, díl, díl qué creer que diga, dónde vamos ahora, dónde vamos, yo no sé, papi, yo estoy siguiendo vamos a ver si por aquí el sol baja bien bonito, a ver si cuando nos toma el sol bajando eso es lo que vamos a hacer, vamos allá bueno aquí vamos de caminito, nos dimos la vuelta al sitio ahora vamos de camino, dónde es la que vamos, vamos ahora en un área que venden, un negocio que vende mantecado dice helado, pucho está bregando con puches que janguear más a menudo mira el sol, qué bonito es la vida, el sol no se ve mucho, sí, 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 el sol ahorita lo chequeamos, ahorita lo chequeamos estamos aquí, pucho me invitó a comer, comí, la comida era súper buenísima mano, buenísima, buenísima y ahora me tiene haciendo ejercicio, me tiene caminando para llevar todas las calorías y todas las jodiendas pero nada mi gente, estamos ahí, estamos contentos so wey pero mi gente, estamos aquí ahora, de caminito, mira es un monumento verdad, porque ya no es, ya no es maquinaria, ya ahora hay monumento, porque ya estoy parte de un monumento ahora aquí en Nubelfo, en el mismo parquecito que estábamos nosotros dice que 749 personas murieron, verdad pero aquí estamos, estamos aquí chequeando la jugadita ¿en qué año? no fue el año, vamos a 1944 bueno mi gente, esto es lo que hay, estamos aquí usted sabe estamos vacilando y chequeando la jugada, chequeando el parquecito esto está nítido aquí, de verdad, está bien nítido ¿se ven? sí, sí, está todo nítido, el clima aquí es perfecto, un sitio familiar tienes la playa, hay mucha gente pescando está nítido el sitio, está bien nítido, puedes venir con tu perrito toda la familia está por ahí dando vueltas y vacilando, no sé, el parquecito, ya usted sabe díselo pucho sí, estoy dormido mirando esto y dijiste eso a la gente que murieron y me puse a pensar te dio, te dio, te dio, te dio, te dio este, pena, te dio pena sí, me puse triste no, así que papá son la gente que cuando pelean por una nación son las cosas que, pues, es inevitable pero nada, usted sabe, vamos a cambiar esto bueno, mi gente, estamos aquí en la playa del sur en Nubelford encima de lo que nosotros le dijimos en la isla, un rompeolas, ¿verdad? rompeolas es como un rompeolas y tienen aquí hicieron como una carreterita encima de rompeolas si lo pueden observar ahí yo pongo un preview más o menos para que ustedes vean está bien bonito el sitio brutal se ve brutal una vista hermosa pero usted sabe estamos aquí chequeando la jugada bueno, mi gente ya se acabó este vlog por hoy gracias por apoyar este vlog número 2 por ahí van a seguir más poco a poco voy a tratar de subir un video semanal el puchín está en tu gana de reírse el puchín es un vacilón este, nada, nada estamos vacilando dimos una vuelta chévere por Nubelford por pucho me llevo a comer ahí porque estarán encendidos se me olvidó el nombre yo lo pongo ahí Apache Apache algo así Apache algo así yo lo pongo ahí yo lo pongo en el... lo vamos a poner, mira lo vamos a poner aquí en la pucho, pucho, pucho poniendo el vlog del aquí se cree que está con el vlog del me tío bueno, mi gente, gracias un millón de gracias estamos vacilando pucho gracias a pucho por darnos el el pequeño tour por todo Nubelford vacilamos chequeamos la jugada vimos el morro el morro eso es lo único que hay para que acá afuera pues hubo tristeza también en la parte que tiene De hecho, la parte de la tristeza, la parte del tanque de guerra, que se nos puso un poquito afligidos. Afligidos los fantasmas. Pero los fantasmas. Que salió una tipa gritando ahí. Esta tipa gritando. Pero nada, pero nos asustó la tipa, nos asustó. Porque estábamos hablando de fantasmas y de momento escuchamos ese grito de que venía del agua. Nosotros nos asoramos, yo tuve que parar el videito. Pero nada muchachos, gracias de corazón por el apoyo. Y seguimos ahí, poco a poco, subiendo videos, por lo menos semanal. Ay. Suscríbanse al canal y dale like y dale share. Ya tu sabes. Bye so. Pucho. So it. Pucho. 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 Gracias.